Domingo Arenas Pérez La influencia que tuvo el general Domingo Arenas, él fue un destacado militar mexicano que nació el 4 de agosto de 1888, el cual sus orígenes del general fue del municipio de Zacatelco, en el cual llega al municipio de Muñoz de Domingo Arenas por el año 1906-1907, al destacamento que se formó aquí en esos tiempos de la Revolución, aquí en la calle Independencia tenemos la estación ferrocarrilera, en el cual ahí fue donde se empezó a hacer la fundación del pueblo, el cual, pues en la fundación del pueblo ya vamos a cumplir el 112 aniversario de la fundación del pueblo. La comunidad se fundó legalmente como municipio en 1953, ya que anteriormente pertenecía al municipio de Xaltocan. El nombre de la demarcación se conformó de la hacienda de Zacatepec, una de las más importantes de la región, por la crianza de toros de Lidia en esa época y que pertenece a la familia Muñoz y el nombre del general. ¿De dónde se desprende el nombre de Muñoz de Domingo Arenas? Aquí nosotros tenemos la fundación de una hacienda de Zacatepec, en el cual esa hacienda es de la familia Muñoz, en el cual Muñoz de Domingo Arenas, el nombre de Muñoz sale de esa hacienda, porque son familiares dueños de esa hacienda de Zacatepec que se apellan Muñoz, y ya el nombre de Domingo Arenas fue por parte del general. Esto ha dado un realza al municipio que se aboca a su historia y el significado que ha tenido. Le dio la importancia de vida conforme a los tiempos de revolución, en el cual el general Domingo Arenas tuvo la necesidad o la inquietud de venir a este poblado. Tenemos la iniciativa de dar a conocer a Muñoz de Domingo Arenas como municipio. Anteriormente teníamos la oportunidad de ir a la Ciudad de México a hacer algunas gestiones para unos proyectos, desafortunadamente nos confundían con una comunidad de Domingo Arenas. El municipio de Muñoz de Domingo Arenas se fundó como tal el 21 de octubre de 1953, en el cual se celebra destacando los hechos históricos. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca.